hola que tal parcerazos como se encuentran en el día de hoy espero que se encuentren magníficamente bien el día de hoy vamos a continuar con la comparativa de la hermosa pistola beretta 92 fs y la glock 17 había hecho yo un vídeo anterior en el cual comparamos un poco las dos de cuál era mejor físicamente el día de hoy vamos a hacer una comparativa un poco más profunda bueno empezamos revisando las armas como siempre que estén totalmente descargadas cargador vacío al igual que recámara al igual que de la glock 17 cargador vacío al igual que su recámara bueno empezamos por el lado de que ambas pistolas son calibre 9 milímetros para los que no sepan la glock 17 tiene una capacidad de 17 tiros y la glock perdón y la beretta 92 tiene una capacidad de 15 tiros lógicamente lo que es a esta beretta yo le tengo un cargador de 18 y le podemos colocar de mayor cantidad o de menor cantidad si así lo queremos entonces yo creo que eso no implicaría ya nosotros podemos colocarle cargadores de mayor cantidad a esta al igual que a esta de mayor o de menor cantidad ya eso ya va en gustos de cada quien entonces por lo que hemos por acá los cargadores empezamos por él el peso de la una y de la otra en la beretta 92 fs nosotros tenemos un peso con cargador de 944 gramos lógicamente con el cargador vacío ya si nosotros llenamos el cargador con la munición ya va a pesar mucho más si acá en lo que es la glock 17 nosotros tenemos un peso con cargador de 705 gramos igualmente con cargador vacío si le introducimos la munición lógicamente la pistola va a pesar mucho más ese es el peso de la una y ese es el peso de la otra nosotros acá en la beretta 92 encontramos lo que es un armazón de aluminio lo cual hace un poco más pesada que la glock 17 acá la glock 17 nosotros tenemos un armazón de polímero eso nos ayuda a hacerla un poco más liviana las medidas de los cañones de la beretta 92 fs es de 4.92 pulgadas eso es lo que mide el cañón como pueden observar a comparación de la medida del cañón de esta glock 17 que mide 4.49 pulgadas eso es lo que mide el cañón de la glock 17 si quieren podemos desarmar la una y desarmar la otra para que miramos miramos los los cañones nos demos cuenta que sale aquí así el desarme de estas pistolas es supremamente fácil lo podemos hacer fácilmente perfecto vamos a desarmar esta presionamos un lugar seguro bajamos y sale la corredera resorte y ahí hay el cañón si venga coloquemos esto por acá junto para que no se nos enrede bueno el cañón de la glock 17 podemos observar que es un poco más largo si si miran ahí la la diferencia ahí se ve claramente podemos medirlo la medida de uno y aquí está la medida del otro vamos a armarlas rápidamente otra vez para aquí listo encarrilamos listo seguimos por acá con la señorita vereta en el vídeo que yo hice anteriormente mucha gente se inclinó bastante diciendo que la vereta 92 es mucho mejor al igual pues que también hubo bastante gente que que decía que la glock es mejor pero siempre yo creo que hubo una rivalidad ahí fuerte nosotros por acá tenemos lo que sería en la pistola glock 17 tenemos un seguro en el caso tal de que el arma pues se nos caiga o algo al impactar en el suelo donde quiera que impacte pues este seguro externo nos ayuda bastante para que el arma no se dispare por accidente al igual que tenemos otros dos seguros internos en la pistola vereta 92 fs nosotros tenemos este seguro que a mí en lo personal me parece genial me gusta mucho y es el seguro externo nosotros podemos cargar el arma estando cargada con un tiro en la recámara y colocamos acá su seguro que es por cierto ambidiestro para que el arma no se nos dispare como pueden ver al igual que nos sirve para su función de de cocker después nosotros queremos disparar el arma sencillamente quitamos seguro y la podemos disparar en acción doble o en acción sencilla acción doble así justamente como está estando el tiro en la recámara presionamos y se dispara si en acción sencilla sencillamente pues estando el martillo atrás presionamos va a ser más corto y va a dispararse si nosotros acá bueno tenemos lo que sería el seguro de la corredera lo tenemos de este lado y acá en la glock 17 nosotros también tenemos su seguro de la corredera es mucho más pequeño pero también es muy práctico o sea no hay falla en él ya su seguro de desarme como pueden ver acá está de la vereta 92 fs presionamos acá después presionamos acá y ya se desarma fácilmente en la glock tenemos uno y tenemos dos tenemos que presionar hacia abajo y se desarma en la parte de arriba nosotros nos damos cuenta que tiene sus respectivas miras la mira de alza el punto de mira típicas típicas de glock no cambian nada y en la vereta nosotros también tenemos sus respectivas miras tres puntos yo yo creo que ya eso ya va en gustos el diseño de la una o el diseño de la otra la diferencia de peso no es que sea mucha el precio de la una pues tampoco es que cambie mucho creo que cambia como en de esta vez como 150 dólares más cara que esta ya habrán personas que les gusta mucho esta pistola porque por el hecho de que se puede personalizar o se puede customizar fácilmente a diferencia de esta otra pistola acá lo que a esta vereta nosotros lo que le podemos hacer es que le podemos cambiar las cachas por unas de madera o unas de otro material del color que nosotros queramos a la pistola glock no le podemos nosotros hacer eso pero si se le pueden colocar diferentes tipos de accesorios y es lo cual la hace mejor o más bonita las dos supuestamente tienen un alcance igual cada una tiene un alcance de 50 metros efectivos entonces ahí si yo como les decía ya va en gustos ya va en gustos ya va en diseño ya va en el presupuesto que cada uno de nosotros tengamos para mí ambas pistolas son geniales me gusta mucho de las glock que tienen pues vienen con este diseño acá con este riel para nosotros poderle colocar el accesorio en la parte de adelante podemos comprar la pistola que venga con versión para colocarle la la mira que nosotros queramos en la parte de arriba yo tengo una pistola que subí hace poquito y también le coloqué la mira y quedó espectacular la mira y acá su láser o linterna y queda genial un cargador de mayor capacidad y ya quedó full ¿si? a esta pistola lo más que se le puede hacer o bueno así con bajo presupuesto es cambiarle las cachitas colocarle un cargador de mayor capacidad y listo pero no le podemos colocar acá ni la respectiva linterna o láser y arriba tampoco le podemos colocar lo que es la la mira parceros bueno díganmene ustedes ¿qué opinan? ¿qué les parece de estas dos pistolas? si les gusta ¿cuál les gusta? ¿cuál no les gusta? ¿cuál les llama la atención? si ustedes fueran a comprar una pistola ¿cuál comprarían? yo siempre he dicho siempre y cuando se pueda no hay como tener las dos para que no hayan problemas para que no haya no digas que me gustaba esa pero también esta bueno eso ya va en gusto de cada quien yo creo que eso vendría siendo todo por el momento calidosos muchas muchas gracias a las personas que han suscrito muchas gracias a las personas que llegaron hasta acá al final del video gracias por comentar gracias por darle me gusta a los videos esto lo hago principalmente para que nosotros entre todos compartamos esta pasión que tenemos por las armas para que aprendamos y para que enseñemos un poquitico más sobre esta pasión las pistolas son unas armas son mejor dicho una creación del hombre genial siempre y cuando las usemos con responsabilidad bueno calidoso no siendo más hasta la próxima gracias 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 Gracias.